Música Primer informe de gobierno, Hidalgo Michoacán. Lic. Salvador Peña Ramírez En los 336 días de este nuevo periodo de administración, se ha luchado por la gobernabilidad democrática, seguridad y justicia, por un compromiso con la igualdad y los derechos sociales como la educación, empleo, cultura, deporte, recreación y el desarrollo urbano municipal. Sin distingo de partidos y de creencias religiosas, apegado a los principios de equidad de género, ya que las oportunidades de nuestros adultos mayores, hombres y mujeres, jóvenes y niños, deben generarse dentro del principio de la igualdad ante la ley y la autoridad municipal. El trabajo en equipo, con gente eficiente y al servicio de la gente, ha marcado la diferencia en nuestro municipio. A unos meses de iniciar con este proyecto, es notable que Ciudad Hidalgo camina con un rumbo fijo. Gobierno Participativo con Corresponsabilidad En este rubro, los convenios signados en este ejercicio fueron 20. Por otra parte, siempre se ha tenido apertura a los ciudad hidalguenses que soliciten recursos económicos, entregando más de 4 millones 500 mil pesos de apoyo para diversos rubros como educativo, cultural, alimentación, obra pública, entre otros, a diversas tenencias pertenecientes a nuestro municipio. Municipio con rumbo, promotor de obra pública En este primer año de gobierno municipal, se han construido 180 obras que benefician a más de 117 mil personas de Hidalgo, Michoacán. Todo esto con una inversión de diversos niveles de gobierno, así como aportaciones logradas por algunas personas beneficiadas, lo que en conjunto concluye en una suma de más de 62 millones de pesos invertidas en pavimentación de calles, agua potable, alcantarillado sanitario, electrificación de calles y colonias, entre las que destacan la construcción del depósito de agua potable en la localidad de las grutas y la terminación de la línea de agua potable y depósito de almacenamiento en la tenencia de Pucuato. La terminación de drenaje en la calle Corregidora, de la tenencia de San Matías el Grande, así como la construcción de drenaje sanitario en la calle Hidalgo, de la tenencia de Agostitlán. Con una inversión cercana a los 29 millones de pesos, se realizaron alrededor de 58 obras de pavimentación, sobresaliendo la construcción de pavimento hidráulico de la calle México en la colonia Las Américas. Mi nombre es Daniela González Correa, soy presidenta de aquí del Comité de la calle Roy Tolimán y pues nuestros beneficios son bastantes. Más que nada he estado al pendiente de cómo está la obra y pues para mí la obra se está llevando a cabo muy bien, más o menos alrededor de 1.050 personas. Municipio con rumbo, responsable de la población socialmente en riesgo. Se destinó cerca de 300 mil pesos para apoyos económicos, aplicados en medicamentos, viáticos para citas médicas, gastos de operaciones médicas, radiografías, sillas de ruedas, bastones, leche, pañales, aparatos ortopédicos, útiles y uniformes escolares. Por otra parte, gracias a la asistencia alimentaria DIF, se entregaron un total de 17.904 despensas de enero a noviembre de 2012. Se preocupa por nosotros y pues qué bueno, esperamos que sigan ayudándonos con alimentos para los niños, para nosotros y pues gracias. Se beneficiaron más de 3.000 niñas y niños con desayunos escolares y hoy en día se cuenta con 11 espacios de alimentación, encuentro y desarrollo que benefician a más de 1.500 personas. En esta administración, en la unidad básica de rehabilitación, se han atendido a más de 850 personas con diferentes alteraciones, por lo que se adquirieron dos camas de iones. Los esfuerzos por apoyar a las personas que padecen alguna discapacidad permitió que con recursos propios se compraran 6 sillas de ruedas y 10 bastones, las cuales se acrecentaron por la donación que realizó la Asociación de Ingenieros Civiles y Arquitectos al DIF Municipal, de 37 sillas de ruedas, 2 sillas infantiles, 17 bastones y 5 andaderas, mismos que fueron entregados el día 21 de septiembre en el Auditorio del Zapa. En los programas sociales del Centro de Desarrollo Comunitario, se impartieron 65 talleres y cursos, de tipo deportivos, culturales, manuales, recreativos, de salud preventiva, entre otros. Dentro de estos programas, prestamos los servicios de estudios clínicos gratuitos, beneficiando a 2.705 personas. Municipio con rumbo, promotor de la calidad educativa. Durante este año de gobierno, se han otorgado más de 1.700.000 en apoyos de becas a distintos niveles educativos. La actual administración ha puesto un énfasis especial en apoyo a las escuelas de calidad. Por tal motivo, el monto total aportado por el municipio de Hidalgo, asciende a la cantidad de 1.670.000 pesos, lo cual permitió a las escuelas inscritas al programa hacer más de lo que tenían proyectado para este año. En el día de hoy, recibiré con orgullo mi beca. Hoy veo con satisfacción que esta administración no ha abandonado las obras de carácter social. Siempre están al pendiente de nuestra educación. Y quiero decirles que nosotros los becarios nos comprometemos a dar nuestro mayor esfuerzo en nuestra preparación académica. Cultura Se impartieron 22 talleres permanentes en la Casa de la Cultura, impactando así alrededor de 500 familias con actividades de recreación, como lo son la danza árabe y española, baile de salón, guitarra clásica, entre otros. Instituto Ciudad Hidalguense de la Mujer En lo que va de este inicio de administración, se perfilaron actividades para atender a más de 1.300 mujeres en lo que respecta a pláticas y conferencias. Por otra parte, con la firma del convenio con Cifinancia, 40 mujeres resultaron beneficiadas para ampliar o iniciar proyectos. Asimismo, a través de la Secretaría de la Mujer del Estado, se entregaron 11 becas para madres solteras. Desarrollo de la Juventud De los proyectos y programas para los jóvenes, se han otorgado alrededor de 15.000 pesos en programas estatales como lo son Empleate, Yo Emprendo y Street Soccer. El Premio Municipal de la Juventud reconoce el esfuerzo y talento de sus jóvenes en las diferentes áreas. Es por ello que se premiaron a cinco de ellos, dándonos un total de 12.500 pesos para la premiación. Desarrollo del Deporte y la Recreación En nuestro municipio se han promovido actividades para la convivencia y recreación de nuestra población, destacando la Vuelta Ciclista Internacional, donde el municipio fue sede de aproximadamente 160 ciclistas que se dieron cita para recorrer nuestro corredor turístico. Con la aplicación de dicho programa, se ha beneficiado con la adquisición de cemento para construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda a bajo costo, equivalente a un 50% menos sobre su valor comercial. En el periodo de febrero a septiembre del presente año, 530 familias se vieron favorecidas, arrojándonos un total de 2.650 habitantes beneficiados. La Dirección de Gestión Social consiguió con la Congregación Mariana Trinitaria precio subsidiado de la lámina de fibrocemento, es decir, los beneficiarios aportaban la cantidad de 149 pesos por cada lámina solicitada. Desarrollo Ambiental Sustentable A través de la Dirección de Desarrollo Forestal, se llevó a cabo el Programa Municipal de Reforestación 2012. Se otorgaron a propietarios de predios forestales apoyos con planta forestal, atendiendo a un total de 133 solicitudes y asignando 75.026 plantas para la reforestación de más de 67 hectáreas. Esto, para la recuperación de nuestros bosques. Municipio con rumbo, innovador de alternativas económicas. La Feria Expo Mueble 2012, en su quinta edición, logró atraer la atención de más de 2.400 visitantes de 14 estados de la República Mexicana, quienes apreciaron la calidad y diseños novedosos de los muebles que se fabrican en este municipio, con la participación de 136 expositores, entre fabricantes de muebles, proveeduría de la industria del mueble, equipo y maquinaria. Se signó convenio de colaboración y concertación de acciones para la aportación de recursos, impulsando financiamientos a las micros, pequeñas y medianas empresas, con aportación de recursos del municipio, Cifinancia y Caja Morelia Valladolid, concretándose 23 créditos, que en su conjunto ascienden a un total de 678 mil pesos. Mi nombre es Arturo César Bucio Vaca y he participado en dos apoyos del municipio y hay uno también a nivel estatal que me ha servido de maravilla. Ha habido tres cursos, cuatro en total, que han ayudado muchísimo, como mi compresario y como pequeño comerciante y también como persona. No menos importante es mencionar el esfuerzo que se realiza por brindar asesoría técnica a los fruticultores del municipio, ya que se ha podido realizar el asesoramiento adecuado a los productores que realizan cultivos frutícolas, tales como aguacate, durazno, pera, manzana, membrillo, chabacano, entre otros. La responsabilidad viene de ambos lados. Como ciudadanos, debemos proteger nuestra integridad y la de nuestra familia. Debemos trabajar día a día para hacer crecer nuestro municipio. Como gobierno, nos corresponde velar por la integridad de los ciudadanialguenses, que los niños y jóvenes sientan sus raíces, que los adultos disfruten su municipio y que todos vivamos en una sociedad incluyente. Con pasos firmes, seguiremos trabajando contigo y para ti. Esta vez de todos, hacer de Hidalgo un gran municipio. Un municipio con rumbo. Primer informe de gobierno, municipio de Hidalgo, Michoacán. Chava Peña. Resultados con rumbo. د gerade م Vilasân. T terminación. Vamos a ver. Adiós. Chava Peña. Nos vemos en short. Chava Peña. Y de las relevancias. Subtítulos con rumbo.